Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 Horas. Antes del 24 de mayo, el nuevo ministro de Economía y Finanzas enviará el proyecto de ley para cumplir con el plan económico anunciado por el presidente Lenín Moreno. Hola Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, muy buenas noches. Richard Martínez confirma que no habrá medidas de shock y habla del estado en el que encontró las finanzas públicas. Con el estreno del ministro de Economía empezamos hoy. Ya desde su despacho, el nuevo ministro de Economía y Finanzas confirma haber encontrado caos en las cifras y en la información económica del país. Mucho desorden en las cifras, muchas interpretaciones que no están sujetas a la técnica en las cifras. También hemos encontrado que se han detenido varios pagos que no tenían por qué haberse detenido. Sin embargo, para este, el mes de mayo, asegura tener todo resuelto. Los jubilados, servidores públicos, que tengan tranquilidad en los recursos que van a recibir, que no haya ningún tipo de retraso. En base al informe de Contraloría, explica Martínez, este año todavía tienen un margen. Podemos operar con normalidad. Esos son cerca de 8.250 millones de dólares ejecutados un 41% de ese monto. Así todavía tenemos margen, pero si es que hubiese la necesidad de hacerlo por encima de ese valor que la ley lo permite, deberíamos obtener una autorización de la Asamblea. El nuevo ministro confirma de lo conversado con el primer mandatario que se propusieron enviar el proyecto de ley que viabiliza el plan económico antes del 24 de mayo. No va a haber aquí medidas de shock, sino que vamos a hacer un ajuste gradual por el bien del país, por la estabilidad económica, por el mismo crecimiento y por el bien ciudadano. Hemos hablado ya con la presidencia de la República para incluir en el programa, en el proyecto de ley, una reforma que nos permita viabilizar ese techo que existe actualmente. ¿No es cierto? Que se pueda superar ese techo, pero con unas reglas macrofiscales estables. Garantice y selle la palabra del presidente del 2 de abril. ¿No es cierto? De no incrementar impuestos, de facilitar muchas cosas y queremos llevarlo ya a la operación. Sobre la deuda, el ministro asegura que esta en sí no es mala siempre y cuando existan las condiciones apropiadas y con un objetivo claro. Lo que hay que ver es la capacidad de pago del país de esa deuda. Entonces, para salir de la situación que estamos, necesitamos una especie de joroba de deuda para lograr sanear toda la deuda anterior y estabilizar las cosas. Y en adelante procederán con transparencia como lo manifestó durante su posesión. Vamos a subir el día de hoy ya los boletines de deuda que no están subidos desde enero y vamos a publicar cuáles son esas 18 observaciones y cómo se van cumpliendo. Es así como estructura el trabajo y define los ejes de acción el nuevo ministro de Economía y Finanzas. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Instaladas en Ecuador firmaron contratos de inversión por 300 millones de dólares para los próximos años. El presidente de la república resaltó la confianza del sector empresarial. Con el presidente de la república como testigo y titular del comité estratégico de inversiones, 11 empresas ecuatorianas firmaron contratos de inversión por 360 millones de dólares. Lo que se está en este momento invirtiendo más o menos equivale a lo que se invertía en un año en la década pasada. Porque existe un factor fundamental, confianza. Peleando todos los días con los empresarios verdaderamente que yo conozca no es la mejor forma de obtener los mejores resultados. Son varios los rubros en los que participarán. Estos los explicó el ministro de Comercio Exterior. La acuacultura, el comercio, el turismo, la manufactura en distintas provincias del Ecuador. Tenemos mapeadas compromisos de alrededor de 4 mil millones de dólares de empresas que operan actualmente. Y adicionalmente 15 mil millones es nuestra proyección de adjudicaciones, licitaciones abiertas, licitaciones públicas. Con esto Lenín Moreno destacó el trabajo y la confianza del sector empresarial. El sector privado con este tipo de comportamiento está demostrando que está comprometido con el desarrollo nacional. Todas las firmas aquí presentes entienden muy bien la solidaridad. Una inversión de aproximadamente 127 millones de dólares, en los cuales durante 10 años vamos a generar más de 300 plazas de trabajo. En esta primera fase una inversión de 4 millones y medio de dólares. Y dijeron que ven con optimismo el futuro del país pues habría otras empresas interesadas en invertir en Ecuador. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. El subempleo en el país decreció en un 3% por primera vez en 5 años. Sin embargo el desempleo juvenil continúa siendo una preocupación para el gobierno pues representa un 56% de la cifra total. Este fue uno de los temas puntuales que se abordó durante el primer día del foro empresarial andino, un espacio para intercambiar experiencias económicas. España, Portugal... Con una reflexión respecto al progreso de los países andinos en las últimas décadas. Así inició el discurso de apertura de la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, en el foro empresarial andino. Un evento en el que empresarios, ministros y representantes económicos abordaron los temas que debe reflexionar la comunidad andina. Entre ellos, incrementar el empleo juvenil, pues en el Ecuador un 56% de los desempleados es joven. Es decir, más del 50% de los desempleados en Ecuador son jóvenes. Uno de los puntales de desarrollo es la mano de obra fuerte, fuerte y entusiasta de millones de jóvenes que inician su vida laboral. Por lo que durante las ponencias del primer panel, se expuso los programas que ayudarán a reducir esta amplia brecha. Entre ellos, por ejemplo, los 1.450 puestos de trabajo en el sector público y las 23.500 vacantes en el sector privado. Antes no había nada, porque este programa de pasantías laborales solo estaba dirigido al sector público, con un gran fracaso, por cierto, de 15.000 registrados, apenas 700 ubicados. Como uno de los objetivos de este encuentro, se resaltó la productividad. Colombia, encabezada por su ministro Daniel Arango, lo expuso como un reto en el que hay que trabajar. Se necesita cuatro trabajadores colombianos para producir lo que produce un trabajador en Estados Unidos, y eso pues básicamente da cuenta de los grandes problemas en materia de productividad. En cuanto al proyecto de ley económica urgente que tendrá que ser enviado a la Asamblea Nacional, la ministra de Industrias anunció que la próxima semana se reunirá con el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Sin embargo, ya se han dialogado ciertos puntos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La ex ministra de Economía, Mariel Sabiteri, sostiene que la verdadera importancia del endeudamiento no radica en el techo fijado, sino en la sostenibilidad y capacidad de respuesta del Estado. Lo dijo hoy durante una conferencia de prensa que dedicó a aclarar que no es deudora morosa de la Corporación Financiera Nacional. Visiblemente molesta, la ex ministra de Finanzas dedicó más de 30 minutos a explicar que se utilizó como argumento para pedirle la renuncia, una supuesta deuda en mora con la CFN que no es cierta, pues aseguró que está al día. Luego hizo una suerte de informe de labores de los dos meses que estuvo al frente del Ministerio de Finanzas. La real importancia no radica en el techo fijado, sino en la sostenibilidad y capacidad de respuesta al nivel de endeudamiento. Se va sosteniendo que no importa que el Ecuador haya sobrepasado el límite legal de endeudamiento público fijado en el 40% del PIB, sino a la capacidad de pago del Estado, aunque se escuda afirmando que los instrumentos legales vigentes no definen con claridad el monto actual. Dependerá de la definición de la normativa vigente para el establecimiento de los valores actuales, señores. No es que yo digo que no hay o hay sobre endeudamiento, es que no está la definición legal para hacerlo. Se refiere al decreto emitido por el expresidente Correa, mediante el cual modifica el cálculo de la deuda en consolidada y agregada, que básicamente separa los compromisos internos del Estado con los préstamos internacionales. Corresponderá realizar los cambios necesarios a la normativa para la inclusión en el monto del endeudamiento luego de la determinación del uso idóneo de los instrumentos, aquellas obligaciones no incluidas actualmente. No dio una sola cifra, no dijo cuál es el monto total de endeudamiento ni el monto en el que quedó el déficit fiscal. Tampoco cómo se lo iba a cubrir, solo dijo que hizo lo necesario para atraer inversión extranjera y negó que el riesgo país se haya incrementado por su presencia al frente del Ministerio de Finanzas. Y se fue. No aceptó preguntas de los periodistas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Fracasa la convocatoria a sesión extraordinaria de la función de transparencia que pretendía impulsar la renovación parcial de la Corte Constitucional. El superintendente de bancos, Cristian Cruz, en su calidad de presidente de la función de transparencia, había convocado a esta sesión, desafiando las decisiones ya adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana, que lleva adelante el proceso de evaluación a los jueces constitucionales. La canciller María Fernanda Espinosa está en la mira de la Asamblea. Dos bancadas políticas ya anuncian la presentación del juicio político en su contra, principalmente por el manejo de la crisis en la frontera norte. Los oficialistas creen que la oposición se está adelantando. La ausencia de Espinosa en la Asamblea fue el detonante para que ahora busquen enjuiciarla políticamente. La bancada de Creo presentará la solicitud la siguiente semana, alegando que la canciller incumplió sus funciones en tres aspectos. El Ecuador incumplió por medio de la canciller los pactos con Honduras. Y el Ecuador, en el caso de Assange, ha ido demasiado cerca de lo que se conoce como el fraude a la ley. La inacción y falta de priorización en el caso de conflictos de frontera. Ellos cuentan con las firmas del PSC y de la bancada de integración nacional, pues consideran que la canciller ha fallado al país. Salió del país tantas veces cuantas quiso. No incidió, no persuadió, no presionó al gobierno colombiano para que utilice las fuerzas a su debido tiempo. Los correístas también preparan el juicio político contra la canciller, pero también será a los exministros Navas y Zambrano, específicamente por el tema de frontera. Sobre haber puesto en riesgo a 16 millones de ecuatorianos con el mal manejo que se ha dado en la frontera norte. Mientras tanto, los morenistas prefieren esperar las explicaciones de Espinosa. ¿Qué es Tomás? Atiende a una agenda política. Puede ser un ejercicio de cacería de brujas, a ver quién se lleva el trofeo. Mandó una carta justificando su inasistencia. Yo creo que siempre tienen los funcionarios el legítimo derecho a defenderse. El proceso de juicio político podría afectar a su candidatura como presidenta a la Asamblea de la ONU. Si Elia resulta censurada en el país mientras aspira a ser presidenta a la Asamblea General de la ONU, se debilitaría. Ahora la Asamblea debe fijar una nueva fecha para que la canciller pueda comparecer. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Los analistas se muestran preocupados ante el silencio de la Cancillería ecuatoriana sobre la situación de Julian Assange y los millonarios gastos en su seguridad. La canciller María Fernanda Espinosa, ratificada en su cargo, se encuentra hoy en el centro de los señalamientos por su tía postura sobre la situación en Venezuela, en Nicaragua, y esta vez por su silencio ante la reveladora investigación del medio de Guardian y del portal Focus sobre la seguridad otorgada a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, y que entre 2012 y 2018 habría costado cerca de 6 millones de dólares pagados por el Estado ecuatoriano. Ocurre lo que dice The Guardian y nadie comenta nada. ¿Qué sabe Assange que ahí se lo mantiene? Debería pronunciarse. La canciller. Pero eso hasta ahora no ha pasado. Bueno, porque la canciller está en Rusia consiguiendo votos. Pero al margen de la postura de Espinosa en el tema Assange, ambos analistas coinciden en que el uso de gastos especiales en la seguridad del huésped y las actuaciones diplomáticas deben ser investigadas. Y la Contraloría, por supuesto, que estará ocupadísima en una serie de otras investigaciones, pero estas que reflejan una posibilidad de noticias internacionales tienen que ser cuidadosamente manejadas. Y las actuaciones de los cancilleres que estuvieron en todo ese proceso de asilo. Pues en materia de política internacional, sostienen ambos, hay mucho que corregir. La política internacional ecuatoriana ha dejado de estar dirigida para los más altos intereses nacionales. Para estar dirigida, no sé, bajo qué intereses. Nadie entiende por qué continúa, en la condición que continúa, cuándo actúa, cómo actúa. Un huésped incómodo definitivamente. Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias amigos, el ejército confirmó que una patrulla conformada por ocho militares del batallón Galo Molina de Tulcán está desaparecida. Los uniformados realizaban patrullajes en el cordón fronterizo noroccidental del Carchi y hasta el momento no retornan a la base. Su último contacto fue a las seis de la mañana del miércoles 16 de mayo del 2018, mientras cumplían la tarea de reconocimiento de hitos en el sector de Chile, en el límite fronterizo con Colombia. Ante ello hay una comisión especial de las Fuerzas Armadas que están en la búsqueda inmediata de que ellos estaban justamente haciendo su trabajo. La patrulla está conformada por ocho miembros del batallón de infantería Mayor Galo Molina, que prestan su servicio en el destacamento militar acantonado en la parroquia Maldonado, con quienes se perdió todo contacto sin que el ejército emita pronunciamiento alguno. Ante este hecho solicitamos un pronunciamiento oficial de las autoridades de Fuerzas Armadas de nuestro país. Las autoridades de la parroquia Tufiño no han recibido comunicado alguno del suceso para ayudar con el rastreo como conocedores de la zona. ¿Cuándo debe de ser una coordinación conjunta? Al menos con los dueños del territorio que se conoce. Militares expertos en montaña rastrean la zona desde las cinco de la madrugada, sin obtener resultados positivos hasta el momento. En Tunchan, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Y hace minutos, el comandante general del ejército, Roque Moreira, descartó que la patrulla militar que desapareció durante un recorrido en el cordón fronterizo haya sido secuestrada. En el día de hoy quisimos hacer una búsqueda por medios aéreos. No fue factible por las condiciones meteorológicas, pero nuevamente tenemos la confianza que nuestro personal se encuentra bien. Desde luego estamos preparados y nos entrenamos precisamente para estos eventos o estos, justamente, riesgos que se atraviesan en la profesión. ¿No podíamos hablar todavía de secuestro? No, por el momento yo descartaría. Desde luego el señor ministro de Defensa Nacional, más tarde les dará mayores explicaciones. Directivos del diario El Comercio y el ex jefe del mando unificado de San Lorenzo acudieron a rendir versión voluntaria por el secuestro y asesinato del equipo periodístico en la frontera norte. Se inició la toma de versiones en torno a la investigación de oficio aperturada por el ex fiscal general Carlos Baca Mancheno por el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del Comercio. Los primeros en llegar fueron los directivos del diario, quienes no quisieron dar detalles de su versión. Esto es una declaración voluntaria. Me encantaría comentarles algo, pero no puedo porque el proceso tiene el carácter de reservado. Pero esto es frente a los acontecimientos de la frontera. No puedo manifestarme sobre el contenido y les agradezco muchísimo. El comandante del mando unificado de San Lorenzo, John Merlo, también acudió a la fiscalía para explicar las decisiones que se tomó en la zona fronteriza en torno a este caso. ¿Quién le dio permiso a los periodistas para que ingresen a la zona? Esos temas están manejados de fiscalía y ellos son los que tienen que seguir eso. En los próximos días está prevista la recepción de más versiones voluntarias por esta investigación. El fiscal Wilson Toainga es el encargado de este proceso, el mismo que está en Colombia, recibiendo información sobre este y otros casos relacionados a la frontera norte. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Atención, el expresidente Rafael Correa es llamado a rendir versión libre y sin juramento por el caso Valda. El fiscal general del estado, Paul Pérez Reina, citó al exmandatario para el 24 de mayo a las 8 de la mañana en la sede del consulado ecuatoriano en Bruselas, la capital de Bélgica, para que declaren el proceso que se lleva adelante por el secuestro del exasambleísta alterno Fernando Valda. El fiscal Pérez Reina también citó a declarar al exsecretario de Inteligencia, Romy Vallejo. Directivos de universidades privadas respaldan lo aprobado en la ley de educación superior. Entre los cambios constan aumentar el plazo para incorporar profesores con PHD y permitirles reinvertir y no cancelar al fisco los valores correspondientes a impuestos. Ahora las universidades tendrán hasta el 2023 para que todos sus profesores a tiempo completo tengan doctorado. Desde las universidades privadas este es uno de los cambios que destacan de la reforma a la ley de educación superior. Pero no el más importante, para ellos el más importante es la devolución de la autonomía. No creo que se le ha dado a las universidades privadas toda la autonomía que merecen, pero hay más oxígeno. Vamos a ver qué pasa en la práctica. Entre otras cosas, la ley establece la creación de un consejo de regentes, conformado por representantes de las universidades privadas. Ellos designarán a los rectores y vicerectores. Ya no se hará por elecciones como antes. No es que lo impone, porque hay un consejo universitario que lo ve y puede aprobarlo o no aprobarlo. Este consejo también podrá solicitar la remoción de autoridades y aprobar la planificación estratégica de las instituciones. Es como un cuerpo gerencial que tienen las universidades particulares para gestionar recursos y para hacer un uso más racional de los recursos dentro del proceso de la autonomía administrativa universitaria. Las máximas autoridades de las universidades también podrán ser removidas por el Consejo de Educación Superior, con lo que se elimina la remoción vía referéndum. Además, a las universidades privadas se les permitirá reinvertir y no cancelar al fisco distintos recursos de procesos ejecutados por el Servicio de Rentas Internas. Los ingresos complementarios se mantienen también para otorgar becas. El cambio es que los ingresos serán manejados de manera autónoma por la universidad, aunque podrán ser auditadas. Desde las universidades privadas aseguran que con facilidad podrían incluso interesarse en participar en el impulso de centros tecnológicos. O de asociarnos con algún instituto tecnológico y por esta vía generar una continuidad de estudios para los jóvenes. Y finalmente aseguran que estas facilidades no bajarán el nivel de la educación superior, más bien dejarán de entorpecerlo. Dayana Monroy, 24 horas. Un registro único de violencia contra las mujeres y un sistema de alertas se implementarán como parte del reglamento de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El documento fue publicado por el presidente de la República. El decreto 397 del presidente Lenín Moreno expide el reglamento general de la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El documento de 30 páginas consta de cuatro capítulos donde se tratan prevención, atención, protección y reparación. Para la fiscal provincial del Guayas, el reglamento a la ley dota de herramientas a la justicia para que no exista más impunidad. Con esta ley y con la aplicación del reglamento estamos fortaleciendo lo que nos faltaba. Es decir, había medidas de protección que no estaban en el Código Orgánico Integral Penal y que eran de emergentes, no solamente que esté publicado en una ley, sino su aplicación. El texto incluye articulados como la creación de un registro único de violencias contra las mujeres, que será el encargado de unificar a nivel nacional los actos de violencia. Se define además un sistema de alerta temprana. Este reglamento lo que hace es que se aplique toda la ley que es beneficiosa, no solamente ya cuando ha sido judicializado un caso, sino para prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. El reglamento consta del libro uno relacionado a la planificación del sistema nacional y del libro dos sobre los ejes para este fin. La planificación del sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres se articulará al sistema nacional descentralizado de planificación participativa. Además, tiene como objetivo garantizar la coherencia entre las competencias del Estado. Un nuevo caso de femicidio se dio en la provincia del Guayas. Un sujeto asesinó a su esposa frente a su hijo de cuatro años en la carretera a Playas. La joven había sido declarada desaparecida el domingo pasado por su familia. Tenía apenas 19 años de edad. El domingo pasado, en el Día de las Madres, salió de su casa ubicada en Petrillo, rumbo a Playas. Iba a celebrarse en compañía de su hijo y de su ex conviviente. Pero desde ese día, desaparece. Hasta que este jueves, la policía encontró su cuerpo en medio de la maleza. Allí tirado a un costado de la carretera Progreso Playas. El rostro nomás estaba desfigurado, ya no tenía nada. Y el cabello se le había salido. Eseña Campuzano fue oficialmente reportada como desaparecida el pasado martes. Y fueron las declaraciones que dio su pequeño hijo de cuatro años, lo que permitió encontrar el cadáver. El niño dijo que allí vio por última vez a su madre, minutos después de haber tenido una fuerte discusión con su padre. Todo eso mientras circulaban en una moto. Conducía el ex conviviente de la señora con el niño. Y justamente aquí parece que tienen una discusión. La agarra al cuello, la asfixia y la tira a los matorrales. Familiares de la víctima comentaron fuera de cámaras que después de lamentable suceso, el sujeto llegó solo con su hijo a casa. Que ya cuando el menor no vio a su padre cerca, empezó a contar con palabras y señas que era lo que pasaba. Y luego el mismo femicida reconoció el hecho. Sí, de forma voluntaria él también aceptó. Incluso también indicó el lugar exacto donde lo había dejado. El presunto responsable de este femicidio está detenido. Los familiares de Jessica piden para él la máxima pena. Y atención psicológica para el niño que presenció a la escena. Luisa María Heredia, 24 horas. En varios allanamientos realizados simultáneamente en algunas propiedades de una familia de Santo Domingo de Los Áchilas, permitieron la incautación de 300 vehículos, mansiones, yates, motos terrestres y acuáticas, cuyo costo asciende a 37 millones de dólares. Más de 37 millones de dólares habrían sido presuntamente lavados en Santo Domingo. Sería uno de los casos de mayor cuantía del país. Movimientos financieros inusuales por alrededor de 24 millones y medio de dólares y que en verdad su patrimonio mediante la adquisición de varios otros bienes muebles e inmuebles en un aproximado de 13 millones de dólares desde el año 2010 hasta el año 2016 en que se registra este movimiento inusual. El general Carlos Alulema, jefe nacional antinarcóticos, llegó a Santo Domingo para dar la versión oficial de los resultados de lavado de activos dentro del delito de usura que supuestamente se habría perpetrado en un local de compra y venta de carros y en otros negocios de maquinarias. Bueno, básicamente es el delito de usura. Son más de 300 vehículos. Entonces, en ese sentido, cada uno tiene su proyección. Son los vehículos. Ahora vamos de propiedades, mansión lujosa, con su piscina y así sucesivamente va sumando a fincas, haciendas. Se anunció que las incautaciones de más vehículos y propiedades continuarán. Más de un centenar adicional de vehículos que procederemos en las próximas horas con la orden respectiva al juez a proceder a incautar también. Si no se demuestra la legalidad de los bienes incautados, estos no volverán al dominio de sus dueños. La ley establece que viene la confiscación precisamente y ya pasan a la propiedad del Estado. Desde Santo Domingo, Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas. Asesinan en Machala, al estilo sicariato, a Juan Carlos Cortés, alias Satanás, hermano del negro Ólgere. Se presume que el sujeto asesinado iba a sacar dinero del banco. Esto se dio en horas de la tarde. Los sujetos en motos esperaron que estacione el vehículo cerca del CNP y procedieron a disparar al vehículo. Sobre alias Satanás, pesaba una orden de captura y había una recompensa de 50 mil dólares. Seguimos. Después de su clausura, el Museo Nacional del Ecuador, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vuelve a abrir sus puertas. En la exhibición presentada, se observa varios tesoros patrimoniales. El Museo Nacional de Ecuador abre sus puertas tras permanecer cerrado desde el 2015, donde el recinto fue clausurado para albergar la cumbre del hábitat y desde entonces había quedado inutilizado, a pesar de que se programaron planes para reabrirlo. Este es el principal museo del Ecuador, es el que presidirá la red ecuatoriana de museos. Ivette Sely, subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura, señala que los mismos 5 mil metros cuadrados de estacio del anterior sede, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, seguirán acogiendo la exhibición permanente. Tienen exposición más de mil bienes patrimoniales. La inversión es de un millón 480 mil dólares. El Museo Nacional de Ecuador está dividido en tres plantas y la exhibición tiene tres ejes temáticos. Son unos cuadros didácticos, etnográficos, si se quiere decir, de la flora, la fauna, las costumbres, la vestimenta del territorio de la Real Audiencia de Quito. Además en el MUNA, como se lo conoce al museo, podremos observar varios tesoros patrimoniales como una cruz de oro y esmeraldas, la Virgen de Quito, la Divina Pastora o varias obras de Vicente Albán, prestadas por el Museo de América de Madrid. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.